Música ¿Cuál fue el primer anime? Si buscas en Google, probablemente te sale Astro Boy, basado en el manga del mismo nombre creado por Osamu Tezuka, y el cual estrenó en Japón el 1 de enero de 1963. Sin embargo, este no es el primer anime, sino el primero en ser un éxito en Occidente, especialmente en Estados Unidos. En 1960, Mitsuno Hanachi, también conocido como Tres Cuentos o Imágenes en Movimiento, fue el primer cortometraje anime en ser televisado. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron estudios como Toy Animation en 1948, y de este, filmes como Haku Haden, también conocido como El Panda y la Serpiente Mágica, o El Cuento de la Serpiente Blanca, estrenado en octubre de 1958, y el cual se distingue al ser el primer anime a color. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nipón utilizó a los animadores para hacer películas de propaganda, y aquí surgieron animes como Momotaro, Umi no Chinpei, 1945, y el cortometraje Kumo Tu Chiripu, Araña y Tulip, 1943, de Kenzo Masaoka. Umi no Chinpei se distingue al ser considerado el primer fissuring film, entiéndase que tiene una duración lo suficientemente larga para hacer la presentación principal en una programación. Tanto Zeo como Masaoka, entre otros, fueron animadores que llevaron la animación japonesa a otro nivel al introducir la animación con sonido, técnicas como la cámara de múltiples planos, y la animación Cell. ¡Ja, ja! No con una sola L. En 1941, Zeo hizo el primer anime con la cámara de múltiples planos, Arishan. En 1934, Masaoka hizo la primera animación con Cell, The Dance of the Shagamas, y en 1933, hizo el primer anime, Talki, Chikara to Onna no Yononaka. Muchos de los primeros animes previos a 1924, se perdieron o destruyeron durante el gran terremoto del 23 en Tokio. Antes de la guerra, tres nombres destacan en la animación japonesa, Seitaro Kitayama, Oten Shimokawa, y Junichi Kouoshi, también conocidos como los padres del anime. Kitayama era un animador independiente quien fundó el primer estudio de animación, Kitayama, Eiga, Seizakuho. La mayoría de los filmes conocidos de Kitayama se hicieron entre 1917 y 1918, destacando Kurashima Taro, de 1918, y Battle of the Monkey and the Crab, 1917. Shimokawa era un caricaturista político y se destacó al hacer cinco películas animes, incluyendo una de las primeras, y Mokawa Mukuso Jenkanban no Maki, 1917. Kouoshi, fue otro caricaturista pintor y era considerado el animador con mejor técnica en los 1910. Su trabajo consta de unas 15 películas, incluyendo Namakura, Gatana o Espada sin Filo, que se encuentra en la carrera de ser el primer anime producido en Japón, junto a de Kobo Chingacho, Meian no Chipai, ambos estrenados en 1917, pero este último confirmado que estrenó en febrero de ese año. Y aquí que llegamos al final de nuestra aventura al contestar la pregunta de cuál fue el primer anime. Katsudo Sashin, descubierto en el 2005, es a la fecha considerado el ejemplo más antiguo de un anime. Se desconoce su creador y la evidencia encontrada sugiere que fue hecho en algún momento entre 1907 y 1912. Interesante por demás, seguir aprendiendo sobre el anime. Así que si eres fanático de este arte, te invito a que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas los próximos Anime con Mag. El segmento en CinePR donde nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con el mundo anime. Si quieres que hablemos de algún anime en particular, coméntalo, estaré leyendo tus sugerencias para un futuro video. Este fue Mag de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!